Así es la alianza Nakamas, indestructible, no hay nada que pueda con ellas, que no cunda el pánico, que aquí no ha pasado nada malo, todo es cosa de trafalgarlo. Buenos días Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo un poquito tarde, como siempre con un poco de lag, la review del capítulo 958, lo bueno se hace esperar Nakamas. Qué flipado soy, a ver, de verdad. Un capítulo pues que hombre, bien ha estado, ha estado bien, pero lógicamente en algún momento tenía que dar el bajón, siempre que hay estos capitulazos en plan en el momento del reverie con him y no sé qué, que luego entramos en Wano y fue un bajón, pues ahora un poco más de lo mismo, ha sido un buen capítulo, pero lógicamente no se puede mantener siempre el nivel God. Lo dicho, a mí aún así me ha gustado, ya hemos entrado en tema Wano otra vez, menos en el inicio del capítulo, que de repente Oda nos ha metido un flashback en el barco de Roger con un par de detallitos que molan bastante. De hecho, ya que estamos aquí bien encauzados, vamos a empezar un poco con el análisis del capítulo y luego os comento un par de teorías que tengo en mente muy relacionadas con el final del capítulo, que es lo que más loco nos ha dejado a todos, lógicamente. Comenzamos con un flashback de hace 25 años, según el narrador, un poquito antes de que empezase la gran era de la piratería. Estamos en el Oro Jackson, el barco de Roger y su tripulación, junto a un hombre oscuro que todavía no está desbloqueado, llamado Kozuki Oden. El primer detalle de todos, algo que creo que cabe destacar porque no parece una tontería, es el lugar en el que está el barco. Es un mar donde vemos como mucho brillantito en el mar. No sé si esto será el mar de Raftel o algo por el estilo, no creo que sea justo eso, pero sí que creo que es un mar especial, ya sea algo relacionado con la Isla Esmeralda, tal vez una isla que todavía no sabemos si vamos a ver o no en esta aventura. Yo estoy confiado de que sí, de que la isla anterior a Raftel va a ser la Isla Esmeralda y puede ser que estos brillibrillis que tenemos por ahí, pues sean como algo así como un destello, claro, en manga están blanco y negro y lógicamente no vemos el color, pero pueden ser que sean como unos destellos color verde esmeralda precisamente y que de ahí la isla de esa zona se llame en la Isla Esmeralda, porque tiene esos destellos, pues, por a saber qué razón, de color verde. Están todos con una borrachera increíble, sobre todo Crocus, el médico de a bordo de Roger y Roger. Estos dos llevan un pedo increíble, empiezan a discutir, pues porque, bueno, Oden la da unas gracias a Roger por poder entrar en ese barco y Roger todo borracho, que no, hombre, tú eres idiota, déjate de formalidades, agradecido, tenemos que estar nosotros de tener un Kozuki en el barco, un Kozuki. Y, bueno, en resumen, hay dos, tres páginas que lo importante es el final donde vemos que Kozuki Oden dice que está muy agradecido a todos ellos, pues, por darle esta oportunidad y que él, aunque vea un poco egoísta realmente haberse marchado del país de Wano y luego volver y querer ser el Shogun, que es lo que legítimamente le corresponde, dice que aunque esté un poco feo, que él cree que realmente va a poder llevarse eso a cabo y que él, junto a sus subordinados que siguen en el país de Wano, dentro de algo más de 20 años la profecía será realidad y conseguirán abrir fronteras y liberar el país de Wano. Vemos que no es solamente una predicción que dijo Toki cuando estaba a punto de morir, sino que ya por lo visto también Oden lo sabía por alguna otra razón. También Pedro comentó algo de que si el amanecer del mundo y no sé qué, no sé cuál, posiblemente relacionado con esta profecía de dentro de 20 años, y es que creo que empieza a tomar mucha forma esto de la profecía. Aquí está la primera teoría, Nakamas. Y para mí no es que Toki, que venga del pasado, es capaz de hacer profecías, de ver el futuro y no sé qué, nada de ese estilo, sino que debe ser algo, una profecía que está escrita en los poneglyphs. Para mí tiene que ser algo relacionado con eso. Vemos que los que más entienden de este tema son tanto Roger y compañía, que él sabía que no era su momento, o sea que aunque Roger fuese el que iniciase un poco todo, no era el momento, no estaba en las tres armas ancestrales, porque Shirahoshi no nació, no existía Poseidón, y por eso creó la gran era de la piratería Roger, para que cuadrase perfectamente con que un pirata, ya sabemos que Luffy, fuese capaz de ser quien cumpla esta profecía, que seguramente estuviese escrita en los poneglyphs escritos por gente precisamente de Wano, de donde es Oden, de donde es Toki y demás. Con lo que yo creo que esta de la profecía no es cosa de Toki, sino del siglo vacío. Tras esto, termina ese pequeño flashback de Oden, Roger y compañía en el Oro Jackson, donde destacamos también que sigue el huevo, el huevo del Oro Jackson que a día de hoy no sabemos qué es, puede ser que sea Urano, puede que no, no lo sabemos, ahí sigue. Y tras esto, cerramos ese flashback y damos inicio al tercer acto del arco de Wano. Tercero de posiblemente cinco que haya del teatro Kabuki este, que se llama, que hay cinco actos, que es en lo que se debe estar inspirando Oda. Y es que Nakamas, por lo visto, ha llegado ya el día del Festival del Fuego, vemos a Orochi en el puerto, en el puerto Habu, en Hakumai, ¿vale? En la región de Hakumai, pues en el puerto Habu. Sí, tengo aquí la chuleta, porque si no, mal rey. Vemos a Orochi muy feliz, pues porque ha debido salir un muy buen día, tal, y a punto de ponerse rumbo a Onigashima. Y también vemos al escuadrón de ninjas de Orochi, que ahora mismo no me voy a atrever a decir el nombre, donde su principal líder nos menciona que le ha tocado a Kyoshiro vigilar la capital de las flores, es decir, que se va a perder el Festival del Fuego. Y esto ya, es que ya empieza a potenciar la maldita teoría, que sé que no soy el único que la tiene, pero de que Kyoshiro es Denjiro. El último vaina roja que falta por aparecer es Kyoshiro. Yo lo he dicho ya un montón de veces, he dicho la tontería de que si el pelo de Kyoshiro casualmente es igual que si Denjiro tuviese el pelo recogido y no sé qué, mucha tontería, pero que ahora mismo que la capital de las flores esté en manos de un posible vaina roja, pues obviamente ayuda, ¿no? Esto incita, y además recordemos que en la capital de las flores están presos los samuráis más fuertes a los que Kinemon quería hacer partícipes de la guerra. Ahora, si hay un vaina roja vigilándolo, pues hombre, igual ayuda. El narrador nos explica un poco el contexto del Festival del Fuego, que una vez al año se reúnen ambos ejércitos, tanto el de Kyoshiro como el de Orochi, se juntan, hacen una mega comida de la Virgen de Guadalupe, y que debe ser una fiesta, un farrón, vamos, monumental, increíble. Están todos bastante contentos, incluso en la capital de las flores están todos muy felices porque debe ser el único día que les dejan beber alcohol de todo el año, con lo que todos aprovechar. Y aquí hay una mujer que hace un comentario muy interesante. Dice que el cielo está totalmente despejado y que esta noche podrán apreciar una luna llena preciosa. Y claro, eso de Nakamas ya sabéis lo que significa, ¿no? Luna llena igual a modo Shulong de los Ming. Vamos a ver a Inuarashi y a Nekomamushi, que teóricamente todavía no ha llegado, pero que seguro que sí. En su modo Shulong, en su máximo esplendor, si ya eran fuertes que podían plantar cara a Jack, ¿cómo puede ser en modo Shulong? Brutal. Y de hecho, bueno, me alegro mucho de que mencionen esto porque yo hace unos 30 capítulos de review más o menos cuando apareció Big Mom por primera vez, os pongo por aquí un extracto del vídeo, donde podéis ver visualmente, que mencionaba que estaba un trozo de luna así, que decían que faltaba semana y media para el Festival del Fuego, y me puse a mirar las fases lunares, cuánto duraba cada fase lunar, y hice el puñetero cálculo diciendo que efectivamente, gracias a esa forma que tenía la luna y el tiempo que falta, que iba a coincidir perfectamente para que en el Festival del Fuego hubiese luna llena y viésemos a todos los Ming en su modo Shulong, con lo que me alegro bastante de haber acertado esa pequeña tontería. Y ahora entramos en la parte dramas del capítulo, en la que el dolor, esas imágenes, esos momentos en los que Oda quiere hacernos transmitir esa desesperación, ese dolor, pues aquí es cuando Oda lo consigue una vez más. Vamos a Udon, nos mencionan que depende de la región de Wano, el tiempo es súper variable, incluso imperecible. Pues vamos a Udon, al puerto, al puerto, espera, bueno, al puerto prometido, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero bueno, ah, el puerto Tokage, el puerto Tokage, eso, Tokage, Tokage, que es donde han quedado pues toda la alianza pirata-mink-samurái-ninja-suputama, y de repente llegan los Vainas Rojas junto a Monosuke y Shinobu, y se dan cuenta de que no hay absolutamente nadie. Donde ya debería estar todo el mundo reunido, no hay nadie, y hay un temporal increíble, donde Golden Hands ha hecho este coloreado, que de verdad me parece una obra de arte, o sea, es para imprimirlo y hacer un cuadro. Aprovecho este pequeño momento de vídeo para agradecer a todos los nakamas que hacéis coloreados y demás, y que nos cedéis los derechos, digamos, para poder aplicarlos aquí en la miniatura y demás, que por si no lo sabíais, como siempre en la descripción, están todos los enlaces de la gente de los que uso sus coloreados. Y bueno, pues aquí vemos eso, pues, la soledad de los Vainas Rojas empezando ya poco a poco a desesperarse, porque no hay nadie, no saben qué ha podido ser de todos ellos, de Luffy, de Nekomamushi, de los otros 4.000 aliados que tenían que aparecer. No hay nadie. Kinemon ya desesperado coge su Denden Musi y empieza a hablar a Luffy, a quien sea, a ver que dónde están, y no hay manera, nadie contesta. Kinemon se empieza a desesperar, empieza a pegar gritos a su Denden Musi, que dónde está el lobo Luffy, los pirata, o sea, los espadachines de Inaurashi, que dónde está todo el mundo, a lo que a Shura Douji le corta y le dice, Kinemon, déjalo, el cielo nos ha abandonado, no sé qué. Y Kanjuro dice que por lo visto deben haber perdido todos, que debe haber pasado algún desastre o lo que sea. Y claro, aquí debemos tener en cuenta, recordemos, que Orochi, mediante alguien, no sabemos quién, ha recibido esa información de que iban a quedar de antes, y que puede ser, siempre cabe la posibilidad de que efectivamente hayan sido derrotados, capturados o lo que sea, pero a ver, Nakamas. A ver, a ver, Trafalgarlo, Luffy, los espadachines de Inaurashi con todos los Minky y compañía, Nekomamushi, ¿en serio creéis, Nakamas? ¿En serio, de verdad? ¿Alguien cree? ¿Alguien de las personas que está viendo esto cree que han sido derrotados, de verdad? Y las últimas viñetas del capítulo, me llama la atención algo que hace Inaurashi, y es que, dice, este barco, por lo visto, está en buenas condiciones, un barco pequeño donde entran justo, pues, los vainas rojas. Y Momonosuke le dice que seré por vencido, o sea, que qué van a hacer ellos yendo ahí. Pero es que ahí se queda esa cosa, no sabemos qué cojones quiere hacer Inaurashi, si va a ir para allí a lo loco de locura, intentar enfrentarse y morir a la desesperada, si quiere hacer algo con ese barco, ni idea. Pero bueno, en la siguiente viñeta termina el capítulo con Orochi, con Orochi riéndose, poniendo literalmente esto, el suceso ya tuvo lugar la noche anterior, es decir, que haya pasado lo que haya pasado, ya fue la noche anterior, y vemos a un Orochi muy raro, tío, como tranquilo, o sea, que obviamente quiere transmitir como tranquilidad, ¿no? De que sabe que la alianza se ha ido a la mierda, de que sus hombres han hecho lo que tenga que ser y ya está todo tranquilo, y no va a haber problemas en el Festival del Fuego. Obviamente eso no va a ser así, pero entonces ya tenemos que empezar a dar vueltas a la cabeza. Aquí termina el capítulo de Nakamas dejándonos una incertidumbre increíble, abriéndonos más misterios, por si ya teníamos pocos ya no solo en One Piece, sino dentro del arco de Wano, pues ya nos están abriendo más, y ahora toca pensar un poco en qué es lo que puede ser. Para mí todo esto tiene un nombre, y es Trafalgar the Water Law, y no estoy diciendo que sea el traidor ni nada por el estilo, sino que está siendo ahora mismo el héroe de todo Wano, o sea, el mayor héroe que hay ahora mismo en Wano, está siendo Law. Más adelante lo será Luffy, lo será Momonosuke, lo será quien tenga que ser. Ahora mismo le está siendo Trafalgar the Water Law. No está confirmado, pero podemos intuir que Trafalgar Law estuvo en el castillo de Oden, y estuvo escuchando todo, porque vimos esa imagen donde precisamente estaba Orochi, leyendo así, he dicho Oden, ¿no? Quería decir Orochi. En el castillo de Orochi infiltrado, y vemos cómo estaba Orochi leyendo lo del puerto, lo de que como Urasaki está viva, y no sé qué, y no sé cuál, y después una viñeta a Law como de Trafalgar Law serio. Eso también Oda nos quiso dar a entender que igual era el traidor, pero yo creo que es que realmente estaba ahí infiltrado, y para estar infiltrado ahí, tiene que haber conseguido entrar gracias a alguien, realmente, con toda la seguridad y todo que hay, y sabemos que recientemente estuvo con Basil Hawkins, y con alguien que le dejó escapar de prisión, que no sabemos quién es, pero yo repito, para mí, es X-Ray. ¿Esto qué quiere decir? Pues que obviamente Trafalgar Law se enteró de que Orochi iba a hacer algún movimiento en el puerto, pues para evitar que todo sucediese. Con lo que no sé cómo, si mediante un room, si avisando de antes, o lo que fuese, probablemente conseguirían cambiar de ubicación a otro puerto, a toda la alianza, o igual no mediante un room, pero sí avisando, quedando escondidos, tardando un día más en quedar, o lo que sea. Pero creo que Trafalgar Law ha sido el encargado de conseguir que no haya sucedido un desastre esta noche previa al Festival del Fuego. Pero es que aquí no se queda la hazaña de Law, para mí. Estamos viendo a Orochi, que está como muy feliz, muy relajado, por lo que he comentado antes, precisamente, que el tío estará tranquilo sabiendo que no ha pasado nada. Bueno, pues aquí me dan dos posibilidades a pensar. La primera, muy probable, la segunda, casi impensable, pero que quiero jugármela y decirla. Y la primera es el tema básico, que se le ve feliz, se le ve tranquilo, pues porque cree que la alianza se ha ido a la mierda, sus soldados, sus hombres o lo que sea, han conseguido derrotar a todos, cosa que también es que es raro Nakamas, porque contra Luffy y demás, ¿cómo van a perder? Pero bueno, esa es la primera posibilidad. La segunda ya es lo gordo, lo difícil, lo imposible. Está aquí. Y si en prisión, Law, junto a Basil Hawkins y junto a X-Drake, han formado un plan, ya no estoy hablando de una alianza. Puede ser que también se añadan a la alianza Pirata Ming Samurai Ninja, etc. Pero y si de ahí, probablemente los tres supernovas más inteligentes y fríos y pensantes de todos los 11 supernovas que hay, Law, Basil Hawkins y X-Drake, han creado un buen plan. Ya he mencionado que posiblemente si Law estaba dentro del castillo de Orochi, ha sido gracias a que uno de los otros dos, o X-Drake o Basil Hawkins, le ha permitido entrar o le ha dado un poco de pista de cómo llegar hasta tal sitio. Es decir, los supernovas se están empezando a llevar a cabo el plan de traicionar a Kaido y a Orochi. Y aquí viene el boom, lo gordo. Y si ese último Orochi que hemos visto, que se le veía tan extraño, o sea, fijaos en la imagen, Nakama, se le ve como muy extraño, como con una mirada rara. Y si ese Orochi no es Orochi y el plan de estos tres supernovas que estoy comentando es infiltrarse en el Festival del Fuego desde el propio cuerpo de Orochi. El recurso clásico de Trafalgar Law, el Sunbells. Sabemos que puede cambiar personalidades. No voy a decir que se haya cambiado directamente por Law porque no sé si después podría usar su propia fruta en otro cuerpo, lo que fuese, pero sin problema podríamos haber cogido a Basil Hawkins, lo dejan amordazado, atado, que no pueda ni hablar ni gritar ni moverse, mete un Sunbells Law en cualquier momento y se cambian de cuerpo y a Basil Hawkins le quedaría simplemente actuar como el Shogun. Basil Hawkins o X-Drake. Es la gran locura, es súper improbable, pero es que 958 capítulos de historia Nakamas avalan que nada es imposible en One Piece. Es que a mí esa última imagen que hemos visto de Orochi de verdad que me ha parecido muy rara, tío, muy artificial. Igual es simplemente cosa mía, pero me ha transmitido un rollo raro. Y por esto creo que Law ahora mismo está siendo el héroe a las sombras de Wano, el que está manejando todo, el que ha salvado la alianza del desastre a esos 4.000 soldados en el puerto de Tobaque, ¿Tobaque era? ¿Tobaque cómo era? Tokage. El que ha ayudado a todos a cambiar o de fecha o de lugar o lo que sea y aparte el que está haciendo que la infiltración sea muchísimo más directa cambiándose con el cuerpo del Shogun. Es locura, lo sé Nakamas, pero bueno, soñar es gratis. También dije lo de la luna como una gilipollez y acertado sin querer. Y nada más Nakamas, hasta aquí llegaría esta review con teoritas incluidas del capítulo 958. Creo que la semana que viene no hay manga, pero tranquilos porque lo que sí que hay es Tito King. Espero que os haya gustado tanto la review como el capítulo y lo dicho, como siempre Nakamas, regaladme un like, suscribíos si todavía no lo estáis y seguidme en Instagram que está ahí debajo Nakamas. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!